Aunque me duele el alma Que me vayas a olvidarme tus besos ¿A dónde iré? No importa No intentes detenerme Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramiento Ni bien tu voz no suelta Ya se lo lleve el viento Ni bien tu voz no suelta Ya se lo lleve el viento Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera ¿Para qué quiero vivir Con el corazón desecho? ¿Para qué quiero la vida Después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón Pues el tuyo me entregaste Con engaños ascendí O vida lo despedazaste Ay, por qué fuiste tan cruel Si tu franja se esperaba ¿Por qué jugaste conmigo? Vida si te idolatraba Cantándome pasaré Muy triste esta chacarera Puede ser que ella me alegre Del instante en que muera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!